Y en mi caso, yo lo que os quiero hablar es de los blogs, que parece ser que siempre se nos olvida, estamos en un mundo muy social, pero se nos olvida un poco esto de los blogs y quiero hacer un poco a modo de reivindicación de esto de los blogs. El planteamiento que me había hecho era si efectivamente sí sirven los blogs para el SEO en el siglo XXI en el que estamos. Entonces, lo primero que quiero hacer es una definición, por si alguien no lo sabe, porque como esto es una cosa caduca, de baby boomer casi, de los blogs, se habla de que, según la RAE, es un sitio web, o sea, que no es una cosa aparte, que incluye a modo de diario personal de autor o autores, o sea, no hace falta que sea un blog personal, y tiene contenidos de su interés. Entonces, no deja muy claro si es contenido de interés del autor o de los lectores, y que se actualiza con frecuencia, algo muy importante, y a menudo comentados por los lectores. Esto es algo que ha ido decayendo en los últimos años, porque donde más comentamos es en las redes, pero de ahí está bien traído lo de a menudo por los lectores. Bueno, lo primero, introduciros un poco en la breve historia de los blogs, a ver si tiene sentido en este siglo XXI en el que estamos. Mira, todo esto empezó en 1994. Salió lo que se llamaba, fue el primer diario online, no se llamaban todavía blogs, había un término que se acuñaba, era weblog, que se acuñó, pues, tres años más tarde, en el 97, y no fue hasta 1999 donde aparecen las primeras plataformas que ofrecían este tipo de servicios, porque hasta entonces era simplemente una web que ofrecía este tipo de interacción, donde alguien contaba sus cosas personales. Y a partir de este momento se empiezan a llamarles blogs, por una especie de abreviatura de weblog. Pero, donde se populariza de verdad esto de los blogs fue en 2003, que aparecen dos elementos muy importantes. Uno, aparece WordPress como sí, como herramienta especializada en blogs, y casualmente también Google adquiere Blogger, una plataforma de blogs, también que existía ya previamente. A partir de aquí la cosa ya se acelera, y en 2005 tenemos el primer blogger que tiene credenciales en la Casa de Blanco, lo cual fue un hito tremendo, porque se reconocía a estos escritores autónomos, con propia línea editorial, con una autonomía propia y con un reconocimiento por parte de las instituciones. Luego, en 2006, aparece lo que se llama el microblogging, que entonces se llamaba microblogging, la conversación social. Y los primeros fueron Twitter, que nació en aquella época, y Facebook, que ya existía, se hizo público el uso de Facebook a partir de este momento, porque hasta entonces había sido meramente una herramienta universitaria. Hay mucha gente que no se acuerda de esto. Y bueno, hasta hoy, a día de hoy, los blogueros ya se han convertido en una influencia, en gente que transmite información y transmite opinión, y que se han posicionado como alternativa a los medios tradicionales, que han ido decayendo por su dependencia económica y muchas veces por incluso su dependencia política. Bueno, hecha esta breve interrupción, introducción, vamos a ver si de verdad esto merece la pena tener un blog. ¿Por qué un blog? Bueno, esto os voy a enseñar una página, es una página web muy típica, de las que vemos actualmente, página única, o una web de página única, donde, si os fijáis, pues hay un montón de contenido sin que tengamos que cambiar de página. Vamos encontrando distintas llamadas a la acción, titulares, etc., dentro de la misma página. Esto es muy popular a día de hoy, en páginas web. Y ahora vamos a ver una diferencia frente a lo que sería un blog al uso, donde hay una frecuencia de publicación, con sus fechas, distintos enlaces a distintas publicaciones, donde en cada publicación, pues va a haber contenido diferencial, cada uno con su URL. En este caso, todos hablando de lo mismo, casualmente, casualmente, de lo mismo que hablaba la otra página web. Y bueno, ¿por qué os enseño todo esto? A ver si os habéis fijado. Bien, cuando estábamos viendo esta página, esta web de página única, si encontramos el primer titular, o el primer, de alguna manera, el paraseo, título paraseo, nos encontramos que está asociado a una URL. Si seguimos navegando por la página, tenemos otro segundo titular, también para posicionamiento, pero sigue asociado a la misma URL. Y así, sucesivamente, con todos y cada uno de los textos, claims, o llamadas a la acción, o titulares posicionables, por decirlo de alguna manera, siguen asociados todos a la misma URL. En el blog es totalmente diferente. Aquí vamos a tener, dentro de la misma temática, tenemos distintas maneras de abordar este tipo de contenido. En este caso, se está hablando de servicios de mantenimiento WordPress, con distintos titulares asociados a una URL, a otra URL distinta con su propio contenido, y así, sucesivamente, en cada uno de las entradas, los posts, como lo queráis llamar, de este blog. Bueno. Y dirás, bueno, ¿y todo esto cómo se come? Si yo, al final, pues bien, si a mí hay mucha gente que es que soy community manager, yo lo único que pasa es que me enfrento y lo que veo es una página en blanco de mi editor de WordPress, y a mí esto cómo me afecta y cómo puedo aprovechar yo esto de los blogs para mí, porque yo, por ejemplo, trabajo en un blog profesional o incluso en un blog corporativo. A mí me obligan a escribir en el blog. ¿Yo cómo puedo aprovechar para esto? ¿De verdad tiene sentido un blog en una web corporativa, en una web profesional, a día de hoy? Bueno. Pues yo te voy a plantear un poquito, a ver si es verdad que tienen algún tipo de sentido los blogs en este mundo profesional en el que todos queremos utilizarlo, como bien como sea, como marca personal o bien para una corporación. Algunos ejemplos de blogs profesionales que igual no te has planteado, porque mucha gente se piensa que, claro, viniendo de esa definición de algo personal, opiniones de una persona o varias, hay muchos tipos de blogs profesionales o blogs corporativos. Algunos igual los conocéis, algunos no. Uno, por ejemplo, es blog de noticias del sector. Puedes tener y publicar noticias sectoriales que te van a ir destacando o dando a conocer como una fuente original de noticias del sector que estés cubriendo. Otro tipo de blog sería el blog del CEO. Es muy viral y funciona muy bien en las empresas, sobre todo cuando tienen un blog aparte del CEO o el CTO o el CMO o el que esté disponible, contando sus experiencias profesionales, contando su visión del negocio en su sector particular, etc. Es otra oportunidad de otro tipo de blog que podíais plantear. Otro tipo de blog también muy interesante, sí que suelen gustar mucho a la audiencia, son los blogs por departamentos, donde cada departamento de una misma empresa tiene su propio blog, donde va contando sus logros, también sus fracasos, sus pequeños encontronazos, va avanzando proyectos, etc. Muy interesante también, pero este suele ser un hueso para casi todas las empresas, es el blog de atención al cliente. Hay muy pocas que lo tienen, suele ser un poco el coco de muchas empresas, pero cuando lo tienen es una oportunidad que ganas muy importante y luego os explico por qué. Y, como no también, serían blogs individuales. Siempre hay personalidades dentro de todo el mundo corporativo, dentro de todas las empresas e incluso de startups, gente que tiene un carisma especial y que tiene su manera de contar las cosas y serían una especie de blog personales dentro de un entorno y con un objetivo profesional o de marca personal. Incluso en una web de marca personal puedes tener dos tipos de publicaciones, como las que vemos aquí. Puedes tener publicaciones que sean noticias sectoriales, puedes tener publicaciones que estén destinadas a atención a tus clientes o a dar respuesta a dudas de tus clientes habituales, por ejemplo, al estilo de fax, o también puedes tener una serie de publicaciones o posts que sean más personales, que transmitan una cercanía tuya, de tu marca profesional, pero que también es personal, hacia tus clientes o futuros clientes. Y luego, además, en algunos casos muy especiales, también me he encontrado, y yo he tenido alguna empresa en la que he tenido suerte de formar parte, de blogs parodia, los blogs B que se les llaman. Son blogs, estos suelen ser los más virales de todos, porque suelen, sobre todo, publicar noticias raras, cuestiones personales acerca de los empleados, bromas de sí mismos, y esto genera una empatía muy importante hacia la marca y que no siempre lo he visto aplicado en muchas empresas. Hay empresas que lo tienen, no lo publican muy abiertamente, pero sí de vez en cuando te lo sueltan en Twitter y te dan una alegría porque suelen ser blogs, además, bastante divertidos. Bueno, lo siguiente. Esto de los blogs y el SEO, de verdad, son buenos para el SEO, son malos, valen para algo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, voy a darte algunos pequeños consejos o tips. Primero, lo que te aportan los blogs al SEO es que estás apartando contenido fresco y es un contenido actualizado. Estamos hablando de que cuando tú visitas una web de página única, como la que mostraba antes, ahí no hay ningún tipo de promesa de actualización. La página es lo que es y nada te dice que eso se vaya a actualizar algún día, salvo que te bajen un precio de algún servicio que ofrezcan o algo así. Normalmente con el blog, cuando tú ves una página web donde hay blog y donde ves que se van publicando noticias, eso es una promesa de actualización y ofreces contenido actualizado tanto a los usuarios como a los buscadores. Con lo cual, es una promesa de actualización que genera más tráfico y al final genera mejor posicionamiento. Por otro lado, también aumentas el tiempo de permanencia en toda la web. ¿Por qué? Porque hay simplemente más contenido, con lo cual hay más cosas que consumir dentro de contenidos dentro de la web, con lo cual la gente es normal que pase más tiempo en tu página y con eso estás mejorando parámetros SEO como es el tiempo de permanencia y reduciendo de paso la tasa de rebote, que no está mal tampoco. Otro parámetro. Fíjate, este es importantísimo. Te permite contestar tú mismo a las dudas de los clientes. El hecho de que los blogs tengan comentarios por defecto, de hecho WordPress tiene los comentarios abiertos por defecto y no se entiende un blog sin comentarios, suele mucha gente verlo como un riesgo. ¿Por qué? Porque estás abriendo un espacio a la opinión. Pero abrir un espacio a la opinión, yo siempre digo que es una oportunidad de aprender, más que una oportunidad de pasarlo mal. De hecho, con los sistemas actuales y WordPress en particular, pues es muy fácil moderar comentarios, incluso hacer una premoderación, que no salga nada publicado hasta que tú no la pruebes. Y es una oportunidad de oro para dos cosas. Primero, para aprender de las cosas que lo estás haciendo mal, porque la gente te lo va a dejar ahí públicamente, con buena o mala intención, da lo mismo, pero te va a decir públicamente lo que no le gusta de ti o de tus servicios. Y segundo, además, más importante todavía, y sobre todo cuando tienes la premoderación, de que no salga ningún comentario hasta que tú no la pruebes, de que tienes la oportunidad de contestarle públicamente a una queja, por muy airada que sea, y dar una respuesta que de verdad sea respuesta. Me explico. Una respuesta que además das más de soluciones. Imagínate que te vienen a tu web y tienes un blog y te viene a criticar una señora que se ha enfadado con un servicio que le has dado mal. Bien, pues, mientras ves el comentario que está pendiente de moderación, te da tiempo a revisar su pedido, a ver qué problemas ha habido con su entrega o lo que sea, y cuando le contestes públicamente, porque ya que te ha dejado un comentario público, lo suyo es que también le contestes públicamente, ya podrás decirle, mil disculpas, hemos visto tu pedido, solucionado tu problema, te acabamos de mandar un correo con un regalo especial o con el que te volvemos a dar, te hemos vuelto a mandar el pedido. Fijaos que todo eso además queda ahí visible. Tanto el problema, pero lo más importante, como la solución que le habéis aportado. Con lo cual, más que un riesgo, es una gran oportunidad. Controlada, por supuesto. De esta manera, pues, también te permite conectar con tu audiencia objetivo. Cuando publicas contenido actualizado, bien sea sectorial o relacionado con tu negocio, hay un público que todavía no es cliente, que va a verse atraído por tus contenidos o por aquello que estás compartiendo acerca de tu negocio, y que te va a permitir que sepan cómo eres, qué piensas, cómo lo haces. Y es una manera muy buena de que sepan no solo lo que dices tú que haces, sino incluso los comentarios de tus clientes positivos, cómo solucionas esos problemas, como te decía en el punto anterior. O sea, hay muchas oportunidades que además mejoran el sello porque esto trae tráfico y además aumentan tu propio contenido. Por otro lado, también de paso te va a mostrar tu experiencia en el sector. De todo esto que estamos hablando, va a mostrarte si eres una persona que sabe gestionar los problemas, que sabe que está ofreciendo contenido de calidad, que es importante, y así te va a posicionar mejor a nivel de autoridad. Y todo esto se redunda en que estás ofreciendo mucho más contenido de valor en tu sitio y eso es algo que, como yo digo siempre, Google tendrá muchas cosas, pero lo que no tiene es contenido. El contenido que ofrece Google es todo robado o es todo prestado, es todo contenido nuestro. Y a Google lo que quiere es que aquellos creadores que le ofrezcan contenido a ser posible de valor, de calidad. Con lo cual, cuanto más contenido de valor tengas en tu web, más amigable va a ser Google contigo porque le estás ofreciendo aquello que no tiene Google, que es contenidos. Más cositas, porque no ha terminado ahí. Te ayuda de paso, como veíamos en el ejemplo del blog, con distintas, tratando de una misma temática, ofrecer varios enfoques, la misma que estás hablando, pues te ayuda muy fácilmente a posicionar frases clave diferentes de larga cola, relacionadas con búsquedas que hagan los usuarios, en vez de jugarte todos los huevos a la misma cesta a intentar meter en tu página única todas aquellas posibles búsquedas o aquellas posibles necesidades de los usuarios. Te ayuda el blog a intentar trabajar más frases clave a nivel de larga cola, incluso geoposicionadas, dentro de un mismo entorno de tu página web, con lo cual atraer más posibles búsquedas. Esto redunda en que tienes también más páginas indexadas mientras estás ofreciendo contenido de valor y diferenciado. Y además te ayuda a mejorar este enlazado interno. Si tú tienes dos o tres páginas que son tus fundamentales, desde estos posts de frases de larga cola, puedes ayudar y aprovechar para reforzar el enlazado interno hacia tus páginas principales, con lo cual estás de paso reforzando también el posicionamiento dentro de tu mismo site. Enlaces entrantes también vas a tener más, porque si al final generas contenido de valor, alguien va a hablar de ti. Siempre se ha dicho que hay una máxima, que es que todo lo que tú no hables de ti lo hablarán los demás. Con lo cual, qué mejor que empezar la conversación. Yo siempre he definido los blogs como una especie de palestra donde hay una democracia relativa. Es como un discurso. Hay una persona que es quien empieza la conversación, quien plantea el debate, que es el bloguero o el community manager encargado de este blog corporativo. Y luego, en los comentarios, empieza la turno de preguntas, como veremos aquí, lo haremos luego después en Twitter, es quien sigue la conversación. Pero la conversación no termina en tu sitio, la conversación termina en otros sitios. Hay gente que, bien a favor o bien en contra, te van a terminar enlazando si generas contenido de valor. Incluso tú puedes fomentar que te enlacen de muchas maneras. Con lo cual, vas a también aumentar tus posibilidades de obtener enlaces entrantes porque ya no tienes una única URL a la que enlazar donde es difícil muchas veces explicar a la hora de compartir un enlace tuyo qué parte quieres que vea esta persona. Sin embargo, si compartes un artículo de algo que tú haces muy concreto, que a alguien interesa, va a ser más fácil que te enlace a este contenido concreto a esa URL. Esto también supone que vas a tener más contenido compartible en redes sociales. Tienes muchas más URLs con distintas frases clave compartibles en redes sociales que muchas veces van a ser más virales que simplemente un poco tu claim de tu página principal muy altisonante donde intentas aglutinar tus frases clave principales pero nunca llegas a todo. De esta manera, ofreciendo distintos contenidos en los posts, con sus típicos botoncitos de compartir en redes sociales, la gente va a empezar a compartir frases más concretas acerca de lo que tú haces, opiniones, noticias, todo aquello que tú compartas de una manera que vas a obtener de paso y todo esto se va a redundar en que vas a obtener más tráfico. Uno de los valores de posicionamiento fundamentales. Todo esto gracias a ofrecer todo esto que te estoy diciendo. Bueno, vamos a ver un ejemplito también diferente de esta web de página casi única en este caso. Esto sería una web de un sitio web de un e-commerce donde, como ves, van mostrando distintos titulares para posicionar sus productos y para posicionar su marca. Y tienen una serie de productos que, bueno, que a no ser que busques concretamente las deportivas estas, avatar, a un precio desproporcionado, por lo menos a mí me lo parece. Yo jamás pagaría este dinero por unas deportivas. No sé tú, pero a mucho no las pagaría nunca jamás. Pero, bueno, puede haber gente que lo busque. Y luego tienes este otro tipo de tienda. Es una tienda que también tiene sus productos, también intenta vender sus cosas, pero además tiene un blog. Y fíjate qué bien están trabajando el blog donde están ofreciendo contenido de valor. ¿Contenido de valor que es lo que la gente busca? Pues, ¿por qué reciclar las zapatillas? ¿Cómo arreglar zapatillas? Que venden producto nuevo porque están vendiendo producto nuevo pero están ofreciendo contenido de valor que es tuiteable y de paso aprovechan al final de su entrada para ofrecer sus productos en este caso ya pues más para el común de los mortales. Es otro tipo de mercado pero fíjate que están ofreciendo muchas maneras distintas y diferentes de llegar a sus productos con contenido de valor no simplemente teniendo que conocer a priori la marca. Al final, fíjate, te están ofreciendo una zapatilla de una marca que es genérica que encuentres en muchos sitios a lo que has llegado buscando cómo arreglar unas zapatillas de deporte. Esto es un poco de lo que te estoy hablando y de las oportunidades que te ofrecen este tipo de contenidos en los blogs. Bueno. Un traquito de café y hoy bienvenidos a mi casa que no os he dicho nada como estamos todos en casa ahora. Bien, a la hora de la verdad. Dice, bueno, ¿esto cómo lo hago? Ahí yo te doy unos tips de cómo puedes ir avanzando en toda esta parte de oportunidades, tipos de blogs, qué puedes conseguir a nivel de SEO y si me gustaría compartirte pues algunos trucos basados en... Yo llevo más de 12 años blogueando, bueno, 15 ya casi, blogueando y bueno, cosas que yo he aprendido a la hora de bloguear que he visto que son beneficiosas para el SEO. Y por esto lo he llamado bloguear para SEO. Bien, primer consejo. Lógicamente, crees contenido que sea perenne. Ahora se llama evergreen. Lo que pasa es que yo soy muy de defender la lengua española y me gusta más lo de perenne como la hoja. Ya sabes lo que es. Estoy refiriendo a contenido que no caduque. Es verdad que cuando produjes noticias del sector, si tienes ese tipo de contenido, haber contenido que va a ser caduco en ese caso, pero sí que es bueno crear contenido perenne, aquel que genere búsquedas a lo largo del tiempo y genere valor a lo largo del tiempo. Otro truco, responder a preguntas de potenciales clientes. Esto es muy sencillo. Yo también digo que siempre hay una regla que es que nosotros tenemos el derecho a existir en Internet, o sea, a existir en los buscadores, si somos capaces de responder a preguntas que ya está haciendo la gente, que ya están haciendo nuestros potenciales clientes. Es muy malo cuando tienes que crear una marca nueva, cuando tienes que inventarte una necesidad. Hay muy pocas marcas que sean capaces de generar necesidades, de generar nuevas preguntas en el buscador, de que la gente llegue al buscador y pregunte algo que hasta el día anterior no sabía o pensaba que no necesitaba o que realmente lo necesita pero algo le ha hecho pensar que lo necesita. Normalmente la gente está preguntando a diario en el buscador por cosas que necesita, por información, por productos que necesita. Entonces, a la hora de bloguear tenemos que plantearnos siempre, a la hora de crear un título, a la hora de crear un contenido, en que realmente si eso que estamos escribiendo responde a preguntas, a necesidades que ya tienen hoy los usuarios. Eso ya sabéis que hay un montón de herramientas desde el trends de Google hasta el mismo buscador con sus respuestas instantáneas que nos va dando a medida que escribimos que ya nos está diciendo lo que la gente ya está preguntando. Entonces, yo una cosa que siempre he hecho ha sido eso. A la hora de bloguear, pues miro primero qué está buscando la gente a ese respecto de lo que yo tenía pensado escribir y hago un artículo que responda a esa pregunta que ya está haciendo la gente, mis potenciales clientes del futuro, en el buscador. Esto es súper potente, yo creo que a mí es lo que mejor me ha funcionado. También no te olvides de que cuando creamos contenidos perenne se convierten en contenidos esenciales. De esto hablo mucho en el blog, en ayudawwp.com, siempre me lío, hablo de contenido esencial. De todo lo que publicamos, siempre queremos que nuestro contenido esencial es aquel que vende, pero la realidad, igual que te decía antes con respecto a Google, a los buscadores, es que nuestro contenido esencial no lo decidimos nosotros, lo deciden los usuarios. ¿Por qué? Precisamente por lo del punto anterior, porque está respondiendo a preguntas que tiene la gente, a necesidades que tiene la gente. Cuando a través de la analítica de nuestra web, y tenéis mucho que aprender en Posiciona 20 de analítica, vemos cuáles son las principales páginas de entrada de nuestro sitio, son nuestros visitantes los que nos están diciendo cuál es nuestro contenido esencial para ellos, no para nosotros. Entonces, ese tipo de contenidos esenciales que debería ser contenido perenne y que responda a preguntas de esos clientes, hay que actualizarlos permanentemente, hay que darles una revisión de vez en cuando para actualizarlos, mejorar su contenido, etcétera, porque ya nos dice la analítica que es para lo que estamos nosotros sirviéndole a Internet. Muy importante también incorporar imágenes y vídeos, porque somos animales visuales y esto es así, somos animales visuales y las imágenes nos transmiten muchas veces más que las palabras y los vídeos de paso ayudan a que la gente que ve ese vídeo incrustado en nuestro contenido esté más tiempo en nuestra página, con lo cual también aumentamos los tiempos de permanencia y estamos ofreciendo contenido de valor, en este caso en vídeo, a ser posible original, lógicamente, porque de paso nos posiciona también como creadores. Otro punto que aprovecho siempre mucho es el enlazar internamente. Siempre que estoy escribiendo un artículo y tengo algún producto, algún servicio que es el que quiero al final atraer a mis clientes hacia ello, aprovecho siempre de manera contextual y no forzada, muy importante, no meterlos a capón. si no procede a un artículo no metas un enlace interno, ya hay otras maneras de mejorarlo, enlazar internamente a otros artículos o a productos y servicios que aporten de verdad. También sirve a esto, por ejemplo, mucho las entradas relacionadas y los productos como veíamos en el blog del ejemplo anterior, que al final de una entrada de blog te estaba compartiendo una serie de productos relacionados con lo que, o no, con lo que estaba hablando. Algunas cositas más, mira, por ejemplo, potenciar las frases clave de tu negocio. Ya lo hemos visto, es aprovechar estos nuevos artículos del blog para titular, para potenciar aquellas frases clave que tienen que ver con nuestro negocio y que pueden atraer bien sea desde los buscadores, desde entornos sociales o de simples búsquedas, atraer a nuestro negocio a clientes nuevos o gente que está buscando eso. Muy importante a día de hoy optimizar todo el contenido para móviles. Con esto me refiero a remitirnos a lo sencillo, a lo simple. Texto, imagen, vídeo, imagen, texto, vídeo. Evitar todo tipo de maquetaciones un poco extravagantes que hemos utilizado durante muchos años con maquetadores de estos visuales para WordPress, que sea el Visual Composer, etcétera, porque esto tarda mucho en, funciona muy mal para los móviles, luego no se colocan bien los contenidos y nada más que tenéis que fijaros cómo consumimos en el móvil. En el móvil queremos leer y queremos leer fácil y es acaso una imagen que esté justificada. No queremos que tarde mucho en cargar esa imagen. Por eso es muy importante también optimizar los contenidos para que sean muy fáciles de leer, utilizar tipografías elegibles, no os paséis con los colorines, con los adornos, con todo este tipo de cosas. De paso, ayudamos a que la página y la carga de las páginas sea rápida, con lo cual evitar todo tipo de imágenes pesadas o todos los elementos que sobren. Esto es muy importante y Google lo está teniendo mucho en cuenta porque Google está muy centrado en la optimización para móviles porque obviamente la mayoría del tráfico mundial es a través de móviles y las conexiones móviles no son tan rápidas como las que tenemos en casa, con lo cual tenemos que pensar primero siempre en el usuario móvil. Y algo que es para mí básico es escribir para tu audiencia. Tienes que tener siempre en cuenta para quién estás escribiendo y tu audiencia no es el buscador. El buscador al final es un consumidor de contenidos, es un curador de contenidos que está seleccionando contenidos de internet que es lo que no tiene él para ofrecérselo a sus clientes que utilizan su cajita de búsqueda. Entonces tú tienes que escribir para tus usuarios y si tus usuarios están satisfechos y te ofrecen clics a tus titulares, te ofrecen tiempo de permanencia en tus páginas porque tu contenido es interesante y te ofrecen comparticiones en redes sociales porque les ha gustado y te traen más tráfico, al final el otro visitante de tu página que es el buscador te premiará subiéndote de posiciones pero nunca te olvides de que tu audiencia es la que te va a hacer crecer en ellos y tu audiencia no eres absolutamente nadie sin aquellas personas a las que tú das respuesta a sus dudas o necesidades no vas a ser nadie en internet con lo cual ten siempre muy presente cuál es tu público hay muchos comercios del mundo real por digamos del mundo offline que se han equivocado en esto confundiendo a sus propios clientes cambiando de un día para otro de su tipología de productos no cambies en este sentido tienes que saber siempre muy bien cuál es tu audiencia y hablarle como tu audiencia habla también por otro lado hay que usar WordPress porque nos ofrece una serie de herramientas para mejorar el SEO por ejemplo lo que te decía del contenido esencial pues hay un plugin que es Joas que te permite hacer una lista de contenidos esenciales para tenerlos siempre vigilados nos ofrece herramientas gratuitas que son inviables en utilizarlas sería tonto bueno y al final todo esto nos dice que sirven los blogs para el SEO en el 2021 y ya con esto casi termino bueno te voy a dejar ahí un par de ejemplos obviamente en vez de poner enlaces en las presentaciones pongo QR porque los podéis como luego se van a compartir podéis captarlos con el móvil y son enlaces os voy a dejar un par de estudios que han hecho uno de Wader Group hablando de cuántos posts de blog hacía falta para hacer crecer en tráfico con datos reales de ese estudio y mucho más interesante casi este otro de tres ni media donde incrementaron el tráfico un 1000% en ocho semanas con una estrategia de blogging aplicando blogging donde antes no se hacía para que tengáis datos y para que veáis que esto no es algo aleatorio que es algo que funciona y que podéis aplicar en vuestro entorno de marca personal o marca profesional y bueno nada más con eso simplemente soy Fernando Tediado me encontráis en Twitter en arroba fernandot y siempre digo soy el culpable de ayuda.wp.com me dedico a consultoría a formación y soy embajador de marca WordPress de SiteGround la empresa de hosting que además es patrocinadora de este evento y muchas gracias y quedo disponible para vuestras preguntas en las redes sociales y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias